No te lo pierdas, Dodge Journey. 2017, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, control de tracción, control de estabilidad, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, arranque sin llave, tapetes de piso, control de velocidad de crucero, frenos de disco en las cuatro ruedas, radio AM FM estéreo, desempañador trasero, reproductor MP3, ventanas eléctricas, seguros eléctricos de puerta, reproductor de CD, computadora de viaje. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal!